Hola, ahora estoy en el Wadsworth Athenaeum en la Galería de Amistad y hoy vamos a leer un libro. ¿Quieres leer conmigo? ¿Qué sabes de Juneteeth? ¿Sabes que Juneteeth es un día oficial de fiesta, un poco como el 4 de julio, Día de Independencia en los Estados Unidos? La diferencia es que Juneteeth es un día muy especial en Texas entre los afroamericanos, pero también muchos afroamericanos por todos los Estados Unidos celebran este día de fiesta Juneteeth. Pues como el 4 de julio se celebra la independencia de los Estados Unidos de Inglaterra, Juneteeth celebra el fin de la esclavitud para los afroamericanos. Es una buena razón para celebrar, ¿verdad? Pues hoy vamos a aprender algo de cómo se acabó la esclavitud en otro país. Hoy vamos a leer de cómo se acabó la esclavitud en la isla de Española y más específicamente cómo se acabó en Haití. A mí me fascina la historia de Toussaint Louverture, como él se conoce como el gran libertador de la isla. Me encanta este libro en particular porque a la misma vez de leer el libro, puedo apreciar el arte de uno de mis artistas favoritos, Jacob Lawrence. ¿Tienes ganas de leer de un señor conocido como el Jorge Washington de Haití? Espero que sí. Ahora vamos a leer Toussaint Louverture y la lucha por la liberación de Haití, escrito por Walter Dean Myers, con las pinturas de Jacob Lawrence. Pues como este libro está escrito en inglés, lo voy a traducir al español para ti. Espero que te guste. A comenzar, con la llegada al Nuevo Mundo, los primeros colonos europeos descubrieron una manera muy eficaz para ganar fama y riquezas, la esclavitud. Entre muchos colonos, la esclavitud les sirvió muy bien en el desarrollo del Nuevo Mundo, o sea, las Américas. Pero fue absolutamente un desastre para los esclavos. Fue también una catástrofe para los taínos y los caribes, los indígenas de muchas de las islas del Mar Caribe. Algunos lucharon heroicamente contra la esclavitud. Otros huyeron a las montañas, pero aún otros murieron a causa de muchas enfermedades que los colonos trajeron al Nuevo Mundo. Mira como los colonos tomaron violentamente posesión de esta isla. Mira también como los esclavos tienen que trabajar duro mientras que los soldados los vigilaban día y noche. Trabajaban especialmente para cultivar algodón y azúcar. Pero los colonos trajeron enfermedades a los indígenas. Pues 200 años después de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, de hecho, el 20 de mayo de 1743, nació François-Dominique Toussaint. Su mamá trabajaba como esclava en una plantación. Su papá, un francés, se educó a leer y escribir también. Con mucha curiosidad, estudió mucho, así pronto aprendió a ser un buen cochero. Era muy buen trabajador y muy listo. Mira como practica la lectura por la noche mientras se encama antes de dormirse. Y mira como el colono maltrata a la mamá de Toussaint. Le dio con el látigo. Con su inteligencia, Toussaint leyó de la revolución en los Estados Unidos y también de la revolución francesa y soñó con el día cuando él también pudiera ser libre. Mira como Toussaint descansa después de leer tanto. Mira también el maltrato de los esclavos en la plantación. Uno está rendido en la tierra mientras otros se quedan abrumados por terror. Entre los ingleses y los franceses había muchos grupos de personas quienes luchaban en contra de la esclavitud. Creían en la dignidad de todos los seres humanos, inclusive la de los esclavos. Pues Toussaint conocía esto. Así, el 2 de agosto de 1791, un grupo de esclavos rebeló contra sus opresores. Quemaron muchas plantaciones y mataron a sus patrones. Muchos esclavos se unieron con los golpistas. Entre los compadres de Toussaint había mulatos y africanos en la rebelión, todos juntos en la batalla. Mira como los esclavos estudian el mapa para determinar a dónde atacar después. Mira aquí como los esclavos se unen y luchan juntos. Luego, después de muchas batallas, los esclavos comenzaron a ganar más y más. De hecho, Toussaint y sus compatriotas tan organizados y con mucho ánimo resistieron el ejército tan organizado y con mucho ánimo resistieron el ejército abrumado de los franceses. Mira los guerrilleros de Toussaint. Quizás este pájaro negro representa un signo de buena suerte para ellos. Mira otra imagen de soldados negros. Tal vez alguien monta a caballo de uno de los franceses, porque claro que los esclavos no tenían sus propios caballos. Mira aquí al final de la página como otros luchan valientemente en combate mano a mano. Mira la siguiente página. Toussaint monta rápido a caballo. Claro que los franceses están furiosos. Tal vez es porque están abrumados por la fuerza de los esclavos. Qué peligroso es esta batalla. Pero todos siguen luchando. La lucha continúa. Aquí parece un sinfín de soldados. Parecía que todo el mundo aprendió de la valentía de Toussaint y su ejército de hombres luchando por la libertad y la independencia. Inclusive muchos esclavos en los Estados Unidos. Mira cómo ellos siguen luchando valientemente. Mira también a Toussaint, el líder del ejército de hombres luchando unidos por la libertad. Poco a poco, por ejemplo, durante el año 1800, Toussaint Lobertur controló la mayor parte de Santo Domingo y comenzó a desarrollar el nuevo país. Él aún participó, en la preparación de una nueva constitución. Mira este grupo de hombres preparando la nueva constitución. Son inteligentes, ¿verdad? Tienen mucho ánimo, ¿no? Pero la guerra continúa. El ejército de guerrilleros tenían que conquistar el resto de la isla. Así, con la misma valentía, ellos derrotaron a los españoles también. Pero al otro lado del océano había otro emperador deseando aprovechar de los esclavos para enriquecer aún más la economía francesa. Este líder se llamó Napoleón y él mandó una flota de barcos y tropas a derrotar a Toussaint. ¡Qué desastre! El tamaño de este batallón significaba grandes problemas peligrosos para Toussaint. Usando aún más de su inteligencia, pues Toussaint guió a su ejército de guerrilleros a las montañas. De esta manera, el ejército de Napoleón tendría que luchar contra Toussaint según las reglas de Toussaint y no según las de los franceses. Por supuesto, los franceses ganaron muchas batallas contra los guerrilleros de Toussaint, pero a un gran costo. Muchos murieron, pero muchos haitianos murieron también. Y con tantos muertos, los franceses, bajo el liderazgo del poderoso emperador Napoleón, decidieron negociar con Toussaint. Pero eso fue no más que un engaño. Mientras que Toussaint se sentó a la mesa para negociar, los franceses seguían luchando, matando y muriendo contra los guerrilleros luchando por su libertad. Toussaint calculó que, a pesar del nuevo batallón fuerte de soldados franceses, ellos no podían derrotar a los ex esclavos, así gracias a el liderazgo de Toussaint y a las enfermedades que sufrieron los soldados franceses. Los franceses empezaron a perder batallas y perder ánimo. Mira como mientras que unos soldados luchan, otros mueren. Luchan con lanzas y machetes. A continuar, a pesar de algunas perdidas, los franceses capturaron a Toussaint y le encarcelaron en el calabazo oscuro y frío en el castillo en Francia. Mira Toussaint, todo solitario en el calabazo. Hay poca comida y bebida para alimentarse. ¿Crees que se siente triste? ¿Crees que pierde ánimo y tal vez está cansado de luchar? ¿Crees que quiere rendirse? A ver, era evidente que Napoleón quería restaurar la esclavitud en la isla. Así los negros decidieron resistir lo más agresivo posible. A luchar como gente libre o morir como esclavos fue el grito. Así todos los hombres, las mujeres y aún los niños tomaron armas en una lucha desesperada por la liberación. Mira aquí, como todos tienen rifles y corren a la batalla. ¿Cómo crees que resultará esta batalla? Pues, desgraciadamente, como Toussaint murió en el calabazo de la Castilla en Francia, no sobrevivió para celebrar la independencia de su querido Haití. Pero la lucha por la liberación de los esclavos y la independencia triunfó. En noviembre de 1803, los franceses se rindieron su defensa de la esclavitud en la isla de Española. Y desde aquella fecha en adelante, los haitianos celebran su independencia de la Iglesia, el primero de enero. Y este acontecimiento sirvió a inspirar a los esclavos en los Estados Unidos, aún hasta participación en la guerra civil. Muchos de ellos aprendieron la noticia de la proclamación de emancipación inmediatamente, aunque los esclavos en Texas no aprendieron hasta dos meses más tarde. ¿Por qué se llama Juneteenth? Porque entre los texanos se consideran el día 19 de junio como el día de la emancipación, y no el primero de enero como en el resto del país. Pues, a pesar de todo, como reza el referente de Texas, más vale tarde que nunca así. ¡Feliz Juneteenth!